En este vídeo os voy a explicar cómo se realiza una raíz cuadrada. Mirad, el primer paso sería separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 5 sería una y el 4 otra. El 0 una y el 6 otra. Seguidamente nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda. Como es el número 60, nos vamos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se acerque a 60 y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso va a ser el 7 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 7 al cuadrado es igual a 7 por 7 que sería igual a 49. 60 y 9. No puede ser el 8 al cuadrado porque 8 al cuadrado es igual a 8 por 8, 60 y 4. Nos pasamos de 60. Pues bien, el 7 sin el exponente, sin el 2, lo vamos a escribir aquí en la raíz, en el resultado. Y su cuadrado, o sea, el 49, se lo vamos a restar a 60. 60 menos 49. Hacemos la recta. De 9 hasta 10, 1. Me llevaría 1. 4 y una que me llevo 5. Hasta 6, 1. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguientes, siempre de 2 en 2, el 45, que lo vamos a colocar a la derecha del 11. Aquí. 40 y 5. Ahora vamos a bajar a la región auxiliar el doble de este numerito que tenemos en la raíz, el doble de 7. Ya sabéis que para calcular el doble de un número lo tenéis que multiplicar por 2. 7 por 2 es igual a 14. Ojo, no es el cuadrado de 7, no es 49, es 14. Pues bien, dicho resultado, el 14, que vuelvo a repetir, es el doble de 7, lo escribimos aquí en la región auxiliar. Seguidamente tenemos que encontrar un número, por eso voy a hacer una rayita, que multiplicado por el mismo número, o sea que se repita dos veces, el resultado obtenido se acerque a 1145. Y no se pase. Estoy hablando de escribir aquí un 1 y aquí otro 1, 141 por 1, un 2 y otro 2, 142 por 2, un 3 y otro 3, 143 por 3, etc. Mirad, a 9 nos vamos a pasar. Imaginaros que escribo aquí un 9 y aquí otro 9, pero voy a decirle un secreto, o un truco. Voy a multiplicar este 9 por 4, 9 por 4 es 36, me llevaría 3. 9 por 1 es 9, más 3 es 12, 1200 y pico, sin contar la multiplicación por el primer número. Me paso de 1185. Ahora voy a probar con el 8, pero voy a hacer la multiplicación en vertical, de arriba hacia abajo, para que lo veáis mejor. Mirad, 140 y 8, este 8 iría en el primer hueco, por 8. Y el segundo factor, o segundo 8, iría en el segundo hueco. 8 por 8, 64, me llevaría 6. 8 por 4, 32, más 6, 38, y 8, me llevo 3. 8 por 1 es 8, más 3, 11, 1184. Nos pasamos de 1145, por consiguiente va a ser a 7. 147 por 7. Hago la multiplicación. 7 por 7, 49, 4, 7 por 4, 28, más 4, 32, 3, 7 por 1 es 7, y 3, 10. 1029. Es el resultado que más se aproxima a 1145. Voy a hacer la misma multiplicación en horizontal, en la parte superior, aquí. 147 por 7 es igual a 1029. Pues bien, dicho resultado, el 1029 se lo vamos a restar a 1145. 1145 menos 1029. Hacemos la recta. De 9 hasta 15, 6, me llevaría 1, doy 1 que me llevo 3, hasta 4, 1, no me llevo ninguna, de 0 hasta 1, 1, y de 1 hasta 1, 0. Este 0 no lo voy a poner, porque no tiene ningún valor. Está a la izquierda de un número natural. Y por último, por favor, que no se os olvide, ya que a muchos alumnos se les olvida, con lo cual la raíz cuadrada estaría mal realizada, tenéis que subir este numerito que os ha parado, lo tenéis que colocar o subir a la raíz, aquí. Con lo cual, el resultado de esta raíz cuadrada es 77, y de resto, o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado, ha sido 116. y de resto. Gracias.